Los síntomas de una intoxicación con monóxido de carbono son cuando el nivel es bajo, dolores de cabeza, mareos y desmayos y náuseas. Cuando el nivel es alto, falta de aliento y muerte. Es el factor más letal del invierno. Es capaz de causar más muertes que la gripe o el frío. Es un gas sin color y sin olor, pero demasiado tóxico. El color de la llama suele ser fundamental para detectar el problema. La ventilación, para evitarlo. Le llaman el asesino silencioso. Hoy en Tele9 hablamos del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas venenoso que se puede formar en nuestros hogares por una combustión incompleta. Cuando el oxígeno es insuficiente, la llama queda, deja como residuo este veneno. Eso es el monóxido de carbono. Aún como sociedad no hemos tomado dimensión de la gravedad que representa el monóxido de carbono. En lo que va del invierno ya son más de 40 los muertos por una problemática que pocos se interesan por conocer, pero que sin embargo no suele perdonar. Pablo Barbero es ingeniero. Él creó un detector que mide cuánto monóxido tenemos en el ambiente y nos alerta cuando la situación comienza a ser grave. Esto es un ambiente en el cual lo podemos cerrar. Lo hicimos chiquito y que se pueda ver. Que está emulando una habitación, un ambiente de la casa. Con un producto a gas, porque es fácil para manejarlo, pero cualquier llama puede dejar como residuo monóxido. Esto puede ser de madera, puede ser de tabaco, puede ser de cualquier combustible. Ahí la vamos a prender. Ese es el color que tiene que tener siempre la llama. Azul. Azul quiere decir que la cantidad de oxígeno que está entrando en esta combustión es la correcta. Si empieza a cambiar de color, quiere decir que está dejando como residuo monóxido de carbono. Primero, tenemos que tener dos salidas de aire siempre. Exacto. Por norma de instalación argentina de gas es, según la cantidad de metros cúbicos y las calorías que tengamos, tiene que tener tantos centímetros cuadrados de rejas, se llama rejillas, de superficie libre de ventilación. En este caso tenemos 100 abajo y otros 100 acá arriba. Vamos a emular exactamente como si tuviera frío y digo voy a tapar mi reja de ventilación porque tengo frío, no me deja dormir. Acá tapamos una y tapó la otra. En este momento dejamos muy, muy, muy cerrada la entrada de... Esto es como si fuera una habitación y no está entrando aire. Usted se acostó a dormir, no deja que entre aire, tenía frío, tapó las entradas y queda la casa totalmente cerrada. Vamos a ver ahora... Fíjense como en el piloto, en el piloto que es el elemento central, ya hay un borde en la mitad, hay un borde naranja. Ya estamos viendo en toda la franja que empieza a aparecer el borde naranja. Exacto. Eso nos está marcando que no tiene oxígeno. Exacto, que la combustión le está faltando oxígeno y entonces acá adentro está habiendo monóxido de carbono. Si ustedes ven, hasta la forma de la llama se está cambiando y cada vez es más el naranja, es más grande el naranja central que es el dispositivo de seguridad que se llama piloto analizador. Acá se está apagando porque estas... Fíjate en el detector, ya nos dice que hay 85 ppm adentro de mi casa. Como sube en nada, ¿no? En menos de un minuto. Ahí cortó el dispositivo de seguridad del calefactor. Ese es esencial porque uno no tiene que calefaccionar su casa con las hornallas o con el horno. Porque dice que uno es lo mismo el calefactor, la hornalla que el horno. No, no es lo mismo. Fíjense, 155 ppm hay en este momento en mi casa. Por supuesto que los dispositivos de seguridad, como están dando correctamente el calefactor, no llega, es decir, apaga antes de que sea peligroso, de que sea peligroso el ambiente en donde uno está viviendo. Tiro balanceado, ¿cuáles son las mejores y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando viene un gasista y nos instala? Es muy interesante. Tienen pros y contras. Tiro balanceado toma aire de afuera para combustionar y los gases de combustión los larga afuera. Nos deja la temperatura en nuestra casa. El tema que el 20% de lo que uno paga en la factura de gas estamos calefaccionando la atmósfera. Es decir, es un poco caro calefaccionar de esa manera, pero seguro. Lo que hay que tener en cuidado es que eso son cámaras cerradas donde se combustiona, que con el tiempo no pierdan la hermeticidad. Que por eso es muy recomendable, periódicamente, cada uno, dos años, llamar... Antes del invierno, que venga un gasista matriculado y... Que realmente diga, este producto de gas se están dando correctamente. Es muy, muy recomendable. Otra forma de calefaccionar, muy usada, se llama, tipo este calefactor, el que mostramos abajo, se llama, es cámara abierta o se le denomina comercialmente sin salida. Sin salida quiere decir, toma oxígeno el ambiente y los gases combustionados los da el ambiente. Es muy necesario para que estos calefactores funcionen correctamente, las rejas de ventilación no obstruidas. Las precauciones que debemos tomar sí o sí son, poner atención al color de la llama, asegurarse de que las ventilaciones no se encuentren obturadas, no utilice el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente, hacer revisar anualmente por un gasista matriculado, la instalación de gas y sus artefactos. Ambiente cerrado, como mostrábamos recién, cómo iba subiendo el monóxido de carbono, en cuánto tiempo podemos llegar a morir. Eso depende de la hermeticidad del ambiente, de la habitación y las calorías de las que estamos hablando. Pero en 3.000 calorías con una habitación normal, en una hora pueden llegarse a formar 1.600 partes por millón, que en una hora es muerto. Es decir, una hora de exposición a 1.600 por millón es muerto.